¡Suscríbete al canal! 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 Oigan, ha sido un mayo feminista, ¿no les parece? Un mayo... Mayo que no es de mujer Sí, mujer principalmente contra el patriarcado y la violencia Coincide, esto es como un 2006 nuevo Coincide la fecha, Júpiter en escorpio Pero transformaciones sociales, cambios ahí Pero quienes están añadiendo la batuta acá son las mujeres En este movimiento que cada vez más va tomando fuerza Con los días que pasa, de hecho hoy día en la mañana Hubo una toma simbólica de chicas de Carmela Carvajal Acompañadas por liceanas del IC1 Quienes se tomaron el Instituto Nacional ¿Qué les parece esa noticia? A mí me pasó que siento que era algo que yo igual esperaba Como que generalmente siempre los secundarios son aquellos que llevan un poco la batuta En términos como de ponerle la energía un poco a todas las movilizaciones Y bacán, como... Check Secundarios movilizándose, check Sí, está bien Yo también creo que demuestra un poco cómo se ha transversalizado Este movimiento no solamente dentro del ámbito universitario Sino a escuelas secundarias en este caso En realidad Pero... Bueno, primaria también, pero principalmente los que siempre se manifiestan Y que ha sido un ícono en realidad de manifestación respecto del... No sé, de estos colegios emblemáticos, ¿no? Porque siempre generan esta... Siempre generaba esta pugna Siempre suelen nacer ahí movimientos feministas Desde temprana edad en realidad Por lo mismo, por lo duro que es enfrentarse a esta segregación Y este machismo y sexismo que se presenta Entre la convivencia de los colegios emblemáticos Del liceo emblemático Claro, hay una cultura política también ahí O sea, considerando el contexto también O sea... Bueno ¿Para qué? Si las noticias lo dieron El tema del polerón ¿Cachai? Un polerón de cuarto medio No tengo las brasas acá Pero... Era bastante cosificante hacia las mujeres Y también la agresión sexual que sufrió una funcionaria del liceo O sea, del... Ah, del quiénes ¿Cachai? Benjamín, tú que vienes de ese colegio Del foco de la nación ¿Puedes contextualizar un poco? ¿Cómo es la educación nacional? Contextualizarlo yo creo que da para... Más que un programa de libre irate Pero yo creo que está bueno Bueno que de una vez por todas le parara los carros a ese colegio O sea, yo reconozco los radioescuchas Estudia ahí, sí Y... Sí, lo hice Lo reconozco Lo reconozco No me gusta decirlo Porque siempre dice nada Quiere esta gente en la industria nacional Siempre suele sacar en cara al colegio A mí de verdad no me gusta No pondría ahí el sticker en el auto No ¿Hay un sticker? Sí, pues todo lo que es el que no Ah, es la insignia Sí Sí, pero ya me voy a referir a eso Y el tema del centro de los alumnos Que tiró un comunicado bien Bien cuestionable Pero yo creo que la parada de carro era necesaria Más que necesaria Porque... Lo que pasa en ese colegio Es que suelen mirarse mucho el ombligo Suelen mirarse a sí mismos Y no ver un poco la crítica que hay detrás Yo estuve ahí entre 2006 y 2010 Sí, 2006 y 2010 Siempre se veía como una anécdota Y bastante graciosa Lo estoy reflejando en lo hecho No es una opinión mía Que hubiera solo una egresada Del Instituto Nacional En época cuando el colegio En la dictadura, si no me equivoco Funcionó como colegio nocturno Y ahí se dio la oportunidad Que una estudiante mujer Pudiera estar en el nocturno En el Instituto Nacional Y pudiera regresar del colegio En tal condición Y... Y a mí, de verdad Me parecía fantástico Pero todos lo agarraban para la risa O sea Ah, qué buena Por fin hay Institutana Y todo lo que están Loco Esto debería ser así Esto debería ser normal ¿Por qué hay colegios de hombres? Es que igual... O por qué hay colegios de mujeres Funcionan como la lógica Del club de Tobio Claro Sobre todo como en la época Adolescente, preadolescente Es como un caldo de cultivo Además, el típico chiste Ya, es que Este colegio de hombres No funcionaría sin mujeres Porque se van a desconcertar los chiquillos Dejaría ser un colegio de excelencia Chicos, por favor Entonces, ese tipo de argumentos Se escuchan a la hora de decir ¿Por qué este colegio no debería ser mixto? Y ahí empieza a sembrarse Todo el machismo Todo el hecho de Estamos encerrados Entre nosotros mismos Y solamente vemos Nuestra perspectiva Y recién la empezamos a ver Cuando nos empezamos a relacionar Con gente del Liceo 1 Gente que está en los colegios cercanos El Liceo 7, qué sé yo O el Carmela O cuando uno ingresa A los clonicitarios también Que los que tienen la oportunidad Tienen que pagar por un pleno universitario Se empiezan a relacionar con mujeres Dentro del aula Entonces, como que Hay un Un machismo que En algunos casos es más evidente Como lo que pasó ahora Y que yo creo que ya La explosión Con el tema De esta A auxiliar de Liceo Que fue maltratada Por estudiantes Y por el otro lado Como este Como Machismo oculto Este machismo Solapado Que Echa la talla Con que haya Una institutana Y ojalá no haya más Porque este es un colegio de hombres O ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener que abrir Otro camarín No vamos a poder vestirnos tranquilos Como Loco Oye Que hay que hacer implementaciones Pero La educación pública De por sí Tiene que ser mixta No tiene que poner condiciones de género Claro Además está decir Que representa Un cuestionamiento en general A la segregación O diferenciación Por Ni siquiera es género Por sexo Sexualidad biológica Para el ingreso De cualquier tipo De instituto educacional Es algo que Se ha cuestionado en general Pero el instituto Nacional Es un ícono En esta materia Porque es un Liceo emblemático Que se caracteriza Por El buen desempeño Académico Entre comillas De sus alumnos Pero Ya desde el comienzo Genera esta situación De No sé De este vínculo Que mencionaba Y con No sé Las alumnas Del liceo 1 Como de No sé De un vínculo lejano Como un vínculo Como apartado De unos Y otras Como No hay un vínculo real Como de Compañerismo Hay unas reuniones Que se realizan solamente Como Entre carretes De alumnos Y para eventos especiales Como las ceremonias Pero no hay una convivencia Efectiva Como En el día a día No se da eso Y genera esta cultura Que se replica O sea Si son personas Que después van a estar En puestos Súper importantes En el país En el mundo Un presidente Un presidente Que haya vivido En ese contexto Y que Es una época En la que las personas Se forjan No sé Con gran fuerza Y además Que ese machismo Una cosa que se me había olvidado Es mencionarla Ese machismo También deriva En una homofobia O sea Ahora lo mejor Porque el tema Está en discusión Como que no es tan Evidente Pero Hasta hace No más de 5 años Es la homofobia Dentro del colegio Y no lo quiero Particularizar Solamente en instituto nacional Me imagino que Debe ser la realidad De muchos colegios de hombres En el país Es una homofobia Muy tremenda O sea El hecho ya de declararse Por ejemplo Homosexual O bisexual Dentro de un colegio de hombres Es una cuestión Pero que Tomillan Y no solamente Tomillan tus propios compañeros Tomillan toda la comunidad Obviamente siempre hay excepciones Pero por lo general Tú no puedes estar tranquilo Mismos profesores también No puedo negar Que también hay Hay profesores De diversidad sexual Dentro del colegio Y no pueden Tranquilamente Revelar su condición Porque saben Que van a hacer A lo mejor No les van a renovar La contrata O a lo mejor Los van a descartar De ciertos procesos Y ese tipo de cosas Entonces De verdad Yo creo que Más que Mirarse al ombligo Yo creo que La comunidad de ese colegio Y la comunidad en general De los colegios de hombres Debería cuestionarse Lo mismo que Ha llevado esta discusión Del movimiento feminista Cuestionarnos Nuestros privilegios Claro Para qué decir Cuerpa No cisgénera O sea Los trans ¿Cachai? Donde están Tan súper invisibilizados O sea Imagínate que ya El problema Que tú planteas Y el tema De que se declaren Homosexuales O bisexuales O bla Sexuales ¿Cachai? Pero también Es un tema de género De hecho Es otro tema Que fue También polémico Fue un golazo Que hizo la comisión mixta En la cámara Bueno En el congreso ¿Quiénes definieron La identidad de género Como un derecho Al fin? Y se pasearon Por todo lo que se llama R.A.J.A. Al postulado del gobierno ¿Y te viste Lebran estas noticias? Sí Sí Yo la celebré La celebré Yo decía Ay qué rico Qué rico Qué rico Ahí quedó Hernán Larraín Y bueno Para qué decir Pues va a enfrentar Esta interpelación Por el tema Con las reuniones Con Abot Pero justamente El argumento Que te daba El gobierno Era decir Que era algo Sumamente ideológico Hablar en torno Si la identidad de género Era o no Un derecho humano Ideológico Y doctrinario Como poniéndole También es apelativo A una discusión Que va mucho más allá De ideologías Sí De hecho acá tengo Una cuña De la senadora Jacqueline Barris Elber Alias la coca Como le dice La gente El mercurio Y dice que la ley Va a haber igual Lo que pasa Es que hay diferencias Sustanciales Nosotros creemos Que no es conveniente Cambiar el sexo A los niños Ni aunque tengan 14 o 16 años Es como Una cosa es como Ya cambia su Registral Pero no sé Tampoco vamos a andar Con un bisturí ahí Cambiando sexo ¿Cachai? Porque nuevamente Esta gente Se está Opera bajo esta Binaria del género ¿O no? Sí Yo ya de verdad Dejé de De gastar neuronas En la UDI Yo creo que Deberían quedarse En Cerro Castillo Viendo Netflix En su tele De 84 pulgadas Y que Dejen de preocuparse Del resto del mundo Porque de verdad Ya me tienen chat 8.8 millones Creo que no Que salía Un poquito más De 13 mil dólares Oye ¿Y por qué comprar Una tele nueva Si Chile no pasó El mundial? No hay justificación Que era Grim of Thrones El otro año Lo peor Yo sé que estamos Desviando el tema Porque deberíamos Hablar de la Identidad de género Pero La Justificación del diputado Javier Macaya Que esto es para Tener unas videoconferencias En mejores condiciones Con los intendentes Y con otras autoridades Loco Con una tele De no más de 200 lucas Y una camerita Que viene en el computador Conectándolo con HDMI Podría hacer toda esa pega Perfectamente bien No tenés que gastar Nueve palos Mira Benjamín Mejías Baratón de Coto Me encanta Dato rata Arroba de Coto rata Deberían incorporar En todos los gobiernos A Benjamín A los senadores Mejías Lo que éramos Administrador Senadores Mira Una amplia carrera Ahí Chegó a las reuniones De pauta Con Vivian Y dos galletitas Oye Todo esto También En el plan internacional Bueno Hay poco tiempo Creo Estamos como corta Bueno Mientras La regia estupenda Ivanka Trump Que es judía Todo esto Abría Y decía Vamos a abrir Esta nueva embajada De Estados Unidos En Jerusalén Por otra parte En la frontera La franja de Gaza Entre Palestina Y este estado Que se puso De forma parasitaria En el continente Asiático Aunque ellos digan Que son Europa Y ganan Eurovisión Y toda la weá Bueno Más de 50 muertos En manifestaciones Contra el traslado De la embajada De Estados Unidos A Jerusalén Wow Wow De hecho Entre medio Prensa Ahí estaba leyendo Las redes sociales Periodistas Que participaban ahí Reporteando el asunto Están en riesgo De vida ¿Cachai? Sí Es súper grave O sea No había un evento Así de brutal Desde el año 2014 Wow O sea Que se haya informado De esta forma Porque la verdad Es que si ha habido Eventos igual de brutales Durante todos estos años Solamente que No están tan visibilizados Sino por Por el hito De la embajada Y por la fecha Tan importante De Que se conmemora El NAFCA También Como ha sucedido Que fue la misma fecha ¿El qué? El NAFCA ¿Qué es NAFCA? ¿Me puedes explicar Lo que es el NAFCA? Porque yo Lo que pasa es que Es justamente La fecha En la que se dio inicio A Toda esta Situación En realidad Ah La llegada del parásito Sí Claro Para dar un poquito de contexto Lo que se conmemoró ayer Bueno Todo esto en conmemoración De la guerra De los seis días Y todo el tema Ayer Lo que se conmemoró Fue los 70 años Del Estado Israelí De la De la Que Naciones Unidas Permite Que Se establezca Un Estado de Israel En ese sector Y lo que hoy Se conmemora Un día después También Hace 70 años Es este NAFCA Que es el que menciona Anaí Que es el día Que se inicia El hecho palestino Coincidencia Sí Ya El gran problema Que veo aquí Y que Claro Desde 2014 Que no hacía No era tan pomposo Una noticia así Pero Esta Masacre Porque Así que Esta masacre A El pueblo palestino No es algo que haya ocurrido Solamente hoy Y el 2014 A lo mejor Los hechos que ocurrieron Estos días Son Más graves Pero es una Constante Es un hecho que ha ocurrido Ocurre casi todos los días Casi todas las semanas Sí Y además Yo sé que me voy a desviar Aquí un poco el tema Pero También Ojo Ponerle En cuestión Que es lo que está haciendo Israel En otros lados Como está Atacando Indirectamente Siria Y como las potencias Están ocupando Siria Como un Patio de juego En ese lugar Con Turquía Aprovechándose con los kurdos Con Rusia Estados Unidos Y Estados Unidos Peleando entre sí Con Israel Israel Que está metido ahí Entonces De verdad Yo creo que Al Medio Oriente Suena como un poco Difícil De ponerle De observarlo Porque son distintos idiomas Los que se hablan ahí A lo mejor No hablan tanto inglés De hecho Inglés ya es una barrera Pero ponerle ojo A lo que pasa ahí Porque de verdad Es súper preocupante Que se estén masacrando Tanta gente Y que de verdad No nos pase nada Y cuando Pasa un atentado así Con cinco personas En Francia O en Bélgica O en Cataluña O por decir Algunos países Pongamos Hashtag Y bandera En Facebook En el fotoperfil O sea Yo creo que La situación de Medio Oriente De verdad Es para preocuparse Porque de verdad Es una masacre Que se está viviendo En Siria Y sobre todo En Palestina Igual en general Yo siento que Se invisibilizan Muchos ese tipo de noticias Como que En general Todo el conflicto árabe Queda un poco a la periferia De todos los conflictos Más europeos Gringos En general Que se cubren en la prensa No sé Yo he visto muy poco Acerca de esto mismo Como en prensa nacional Y lo único que vi hoy día Fue que los estudiantes palestinos Se tomaron la casa central De la universidad de Chile Por eso las carmelianas Después entraron Y se pasaron por ahí Pues si ahí Estaba todo maquiñado Mira Fue un gran gesto El que se hizo hoy En casa central al menos Ha habido Todo un llamado Que ha comenzado ya Durante los últimos Cuatro años En realidad Lo del BDS Por lo menos En Chile Como para explicar Que el BDS Claro Que ha sido La sigla es Boycott Está en inglés creo Sí Pero no recuerdo Como BDS No BDSM No BDSM No 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 Pero así lo van a poder Recordar más fácilmente Si lo están escuchando El balcón contra el Apergeid Y la ocupación en Palestina ¿No? ¿No? Sí Lo que pasa es que se trata De gestionar Que haya un cierre Hacia todo el gobierno Israelí en realidad En el exterior En materia En materia De profesorado O sea De científico De información Político Hacia otros países Para demostrar El absoluto rechazo A lo que está sucediendo Por su parte Como gobierno Cabe mencionar Se ha generado Bastantes discusiones Sobre esto Pero actualmente Se está haciendo un llamado Porque en realidad Es una de las últimas Formas de Hacer llegar esta noticia A más partes Y que tenga efectos En realidad Porque como bien mencionaban Es algo que Se repite mucho Es como lo que pasaba Quizá en algún momento Como con la Entre comillas Guerra en Irak Hace unos años Actualmente está pasando lo mismo Y todos sabemos Que está sucediendo Que está pasando ahora Pero Está pasando nomás Está sucediendo Está sucediendo alrededor Lejos Muy lejos En teoría De donde estamos nosotros Pero en realidad No está tan lejos Y no es algo Con lo que Nos podemos quedar Simplemente brazos cruzados Y como Para recordar un poquito Este BDS Este boicota A Israel Se votó en derecho Hace Tres, cuatro años Más o menos Y se aprobó Y ahora se está votando No sé si ya se votó O se va a votar En la facultad de filosofía Así que Para los estudiantes de filosofía Para que se informen ahí Y vayan a votar Sobre este tema Porque de verdad Es importante Cómo discutir Cómo nos deberíamos relacionar Como institución Como Universidad de Chile Con el Estado de Israel Si deberíamos aceptar Que un Estado Institucionalmente Ojo Institucionalmente Está masacrando A un pueblo Que es el pueblo palestino Así es Así es Oye Pero Que aún Tema Sé que estamos cortos De tiempo Pero Paula A veces tú también Necesitamos caguinear ¿Qué pasó con la que pasa? Y que bueno La gente que se echaron Paula también Dos grandes revistas Aprovechemos Aprovechemos igual Que estamos como Tres personas acá Del rubro Del periodismo Para hablar un poco Acerca de El cierre de la revista Que pasa Y el cierre de la revista Paula Que al final Van a ser como Transformaciones Por ejemplo La revista que pasa Pasa solamente A un formato digital Y en el caso De la revista Paula Se va a combinar Con otra revista Repartida en la tercera Todo esto con La idea de potencial Mucho más En nombre de la tercera Por lo mismo Se creó la tercera PM Y otros productos También como Dentro de Copesa La cosa es que El cierre de la revista Que pasa al menos Llevó consigo El despido De todo el equipo Que ya existía Por dentro de la revista Yo al haber hecho La práctica Durante el verano Igual sentí un poco Como el pesar De mis compañeros O mi ex compañero Ya a estas alturas Del hecho de que La revista cerrara Sobre todo por el estilo De periodismo Que se lleva un poco allá El estilo de levantar Distintas pautas Que fueran mucho más Alternativas Y mucho más incisivas Y yo creo que Finalmente son como Dos las teorías Que toman fuerza Al momento de pensar En distintos cierres De medios Que no se ponen Ya partieron con Pulso Ahora con la revista Paula La revista que pasa También se va a cerrar Hola Chile Dentro del grupo Copesa Entonces Llevan con cuatro productos Y todos dentro del mismo piso Además Que yo creo que También tiene que ver Con una movida media Administrativa Que va a bajar La tercera PM El piso día Ahora del edificio de Copesa Y también siento Que tiene que ver Un poco con dos cosas Uno con que En general Al menos la revista Que pasa Le costó mucho Actualizarse un poco Los tiempos Y yo siento que Ese es como Uno de los grandes Como argumentos Que se da en general En todo No sé En Twitter En Facebook Yo lo que más leí Era como Oye pero si estos medios Nunca se actualizaron Como en lo digital Igual tiene que ver Un poco con eso Que está como No actualizarse A lo nuevo Y que en general Las revistas En papel cuché También mueren Y que la única forma En que la gente De verdad las compra Es por temas de suscripción No hay otra forma En que en general Se consumía Y el mero Era lo que se comentaba Ya como Mientras yo hacía la práctica Que costaba mucho Que la gente Comprara la revista Porque además Era como un alto precio Costaba también Generar los auspiciadores Y el otro Y el otro tiene que ver También con Que el levantamiento De este tipo De pautas alternativas Que pueden destapar Como otro caso cabal Pero con el gobierno De Piñera Igual no le conviene Tanto el piñerismo Ah sí Pues mira acá De hecho Mira 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 que Quieres clever Paula Porque justamente En el año pasado Desembarcaron Desembarcó el piñerismo En Copesa Andrés Benítez Ex rector De la Universidad Dorfibáñe Un piñerista reconocido Que se integra El equipo económico Lo dirige Y Karina Schmidt Ex ministra de educación Y que además Ella se integra El grupo de contenidos Entonces tiene igual Mucha relación Con que estén Cerrando medios Dentro ya Si bien funcionan Los miscritos Hegemónicos Dentro de un duopolio ¿Cachai? Pero la fuerte influencia También refleja De que ya Bueno Ahora que está La derecha Y está en el poder No es necesario Tantos medios Que lo que decías tú Chicos Aquí queremos más medios Y periodistas Que haganle pega bien Y que destapen cosas Que finalmente No nos van a convenir A nosotros Sí Sí Porque Si por algo Lo son los cierres Es porque Uff Uff Ahí El caldero El diálogo Quiere cerrar Hay tiempo Para comentar Sí Sí Hay dos cosas Acá que me llaman la atención Uno El mal manejo económico Que tiene ese grupo económico El grupo Sallé Porque No es solamente La que Sapa La que pasa La que Opie Y la Paula Sino que Fue lo que pasó Con la Pulso Hace Dos meses Que Entre comillas La traspasaron al papel A lo mejor tiene más tiraje Pero redujeron a la mitad La cantidad de periodistas Están como a 20 periodistas Oye Oye Ese piso Cuando fue la despedida De eso No había nadie Que eran como No sé Dos filas De hileras de periodistas Que eran como Aquellos que tenían especializaciones Como en temas de medio ambiente Etcétera Y todo lo demás Salud Pero quiero ir más atrás Corbanca Ya Que tuvo que Comillas Fusionarse con Itaú Para poder sobrevivir Y que al final En verdad Era la compra de Itaú Y 3TV ¿Se acuerdan del 3TV? Sí El canal de televisión Que la tercera tenía Comía en asociación Con VTR Y CNN Ese canal A una semana De salir al aire Un poco menos Se desarmó Despidieron a toda la gente Con todos los proyectos de hecho Con programas de televisión Que ya estaban armados Con pilotos y todo eso Despidieron a toda la gente Entonces Ojo con ese tema Y lo otro que quería decir Es Ya Hay Por mí ningún problema Que exista Copesa Y que exista El grupo de Mercurio Y que existan los otros grupos En cuanto a radio Y todo eso Pero de verdad Me preocupa la diversificación De los medios de comunicación Porque No tenemos un Estado No tenemos En el caso De un Ejecutivo Que fomente La diversidad De los medios de comunicación Y no medios de comunicación Locales Porque eso ya es otro problema Aparte Que también es un problema Los medios comunitarios Sino Medios nacionales O medios regionales Que los fomenten Y que los diversifiquen En esos medios ¿Dónde está la inversión Publicitaria del Estado? ¿Ya? Que no sea por Mera Porque Me da pena Le voy a dar más plata A este otro medio Y también En la inversión ¿Dónde se pone la plata? Porque la mayoría De las Platas del Estado O las platas de publicidad En general Se ponen al papel Y no al digital Entonces Por eso Por ejemplo Por dar un caso Por eso el Mercurio A lo mejor No ha dado el paso Al digital Porque la mayoría Del financiamiento Viene al papel Y yo creo que pasa A lo mejor Con medios más alternativos Como El desconcierto Que a lo mejor Ya no es tan alternativo Porque está más grande Pero El ciudadano Ese tipo de medios Que dependen Del financiamiento digital Y aún así No son capaces De tener una estructura Como por ejemplo La tiene Copesa O la tiene Grupo Mercurio O la tiene otra radio En general Igual son pocos grupos De personas También Hay que considerar eso O sea Un medio escrito Como la tercera El Mercurio Tú tenías un staff De periodistas Y les pudiste pagar Ese staff De periodistas En estos medios chicos No tienes un Grupo que abarque Todos los frentes Y los tengáis Reporteando todos los días Que cubran Etcétera ¿Cachai? O sea Yo creo que va por una parte Tanto de financiamiento Como tú bien mencionas Y los objetivos A los que quieren llegar O sea Del mostrador en adelante O sea El periodismo web En el día de hoy Chileno Está más enfocado En el reportaje En golpear de otra manera Como golpea O está acostumbrado A dar información A los medios escritos Impresos ¿Cachai? Eso Es lo que Veo yo O sea Siento que igual El internet Debiese ser Como tú bien mencionas La disputa Para estos nuevos diálogos ¿Cachai? Sí o no Sí Igual es complicado Yo creo que el otro tema Como más De fondo Que tiene que ver Con la administración Y la gestión De estos medios Que finalmente Otro de los argumentos Que tal como lo comentaba Benjamín Tiene que ver Con la economía sustentable Y que hay que llevar En cada uno De estos espacios Que igual Aunque nosotros Por ejemplo Tengamos ramos De administración Y gestión En la universidad Y creemos que son Super pajeros Finalmente Igual funcionan Porque tienen mucho sentido Con la estructura económica Y social Que tiene ahora El funcionamiento De todos los medios Sean del duopolio Sean Más alternativos Sean independientes Sean comunitarios Igual necesitas sostenerlos De alguna forma Entonces Igual ahí está como La otra cara Como darnos cuenta Igual de que Nuestra pega Tiene que ser sustentable Y también tiene que ser digna Que dice el otro Sí La explotación laboral Es otro tema Y ahí viene el rol Que juega el colegio de profesores Pero no quiero meter la pata Periodista O sea el colegio de periodistas Pero no quiero meter la pata ahí Porque ya Nos vamos a largar Es difícil encontrar el balance En esta economía de mercado Chiquillos Chiquillas Tenemos que seguir con Con nuestra pauta Y con la entrevista A lo que nos convoca ¿Les parece que vayamos A una pausa primero? Sí Y después Le preguntamos algunas cositas A Cadenja Y a nuestro siguiente invitado También Ya Vamos y volvemos Esto es Libri gratis Un espacio FESH Gastrovida Nutrientes esenciales Para el manejo de síntomas Del colon irritable Lleva frescura Y bienestar Al aparato digestivo Encuentra los productos De Nelly Schindler En Providencia 2529 Local 12 En Farmacia Martínez Acuña Gran Avenida 9303 En Valparaíso Farmacia Oca En Estación Puerto Y en Algarrobo En Farmacia Galvez Radio Universidad de Chile Los invita a sintonizar Todos los jueves A las 16 horas El programa La Mesa Coja Porque el vino También es un derecho humano Edición y conducción Rodrigo Pica Y la participación especial De Ignacio Pérez Tuesta La Mesa Coja A partir de ahora Todos los jueves A las 16 horas En el 102.5 FM Hola Los saluda la periodista Paola de la Torre Y los invito a escuchar Padres al Día Programa donde abordamos Diferentes temáticas Relacionadas Con las distintas etapas De crianza De nuestros hijos Junto a la también periodista Valera Gómez Te acompañamos Miércoles y viernes A las 11 horas Contenido Guiado por especialistas Datos Entretención Y todo lo que a ti Mamá y papá Te interesa saber Recuerda Padres al Día 102.5 FM Radio Universidad De Chile Nuestro cobre Todos los miércoles De 18 a 19 horas En el 102.5 Conozcamos La inmensa riqueza Que nos ofrece El metal rojo Y descubramos Por qué Los chilenos No gozamos De todos sus beneficios Forjemos juntos Una política Que recupere y defiende El sueldo de Chile Y viga maestra De su desarrollo futuro Producido por Vladimir Cerda Conduce el periodista Raúl Blanchet En Radio Universidad de Chile La radio que piensa En octubre La carne de la papa 21 a 31 15 de mayo Día de luna nueva Antauro Libre y gratis No le olvides 102.5 FM Recuerden hacer Sus intenciones Recuerden escucharnos De la 102.5 FM Estamos todos los martes Y además tenemos Redes sociales Twitter Instagram Y Facebook Con Arroba Libre y gratis Si están dando El streaming Así que si están En Facebook Pueden vernos También ahí A través de La queridísima cámara Instalada acá En Radio Universidad De Chile Pueden ver acá El logo de la 102.5 Pueden ver lo que estoy haciendo En fin Llegó un nuevo invitado Paula ¿Verdad? ¿Quién está acá además? Estamos junto a Juan Cristóbal Cuantuarias Presidente del Centro de Estudiantes De Derecho Porque Y senador Y También Estamos acá Entre senadores Oye Porque Nos llegó una información Directamente Desde los estudiantes Gradistas Que Que están allá en Derecho Porque Están pasando momentos difíciles Aquí suena Taca 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 Nos ha llegado la información Taca taca ¿Qué pasó? What happened? Bueno la verdad Ustedes no sé si sabrán O conocerán Cómo es el proceso Del examen de grado En la facultad Son Cerca de 8 o 9 meses Estudiando Para poder rendir Un examen de 40 minutos Que vale el 60% De las notas de la carrera Afortunadamente Eso se cambió ahora Pero no Curso para estos gradistas Y bueno Dada la toma De la facultad La decisión Del decano El señor El señor Davor Harasich Fue suspender Los exámenes de grado Es decir Los compañeros Que se venían preparando Acerca de 8 o 9 meses Y que estuvieron Por supuesto En el verano Lamentablemente No están pudiendo Salir de este proceso Tan terrible Y antipegógico Como este Examen Entonces Nosotros como estudiantes Nos hemos organizado Bueno Junto que también Con la movilización Que estamos llevando Hemos definido Que no estamos dispuestos A ceder ante estas medidas De presión Porque hoy día Lamentablemente Lo que está pasando Es que el decano Está ocupando A los gradistas Como una moneda de cambio O sea Lo que quiere es Dividir al estudiantado Para que finalmente Los estudiantes Que están dando el grado Presionen A los que estamos movilizados Y bajemos la toma Y no solamente Está pasando Con los que están estudiando Para el examen de grado También en un momento Pasó con los egresados Que teníamos la ceremonia De egreso El día de ayer Afortunadamente Logramos que Esa ceremonia Se realizara igual Sin la presencia Del decano Y sin tampoco La firma De los certificados Del decano Y también ahora Está pasando Con aquellos Estudiantes Que están Esperando Su certificado De licenciatura O sea Hoy día Un estudiante Que se quiera titular No puede hacerlo Porque el decano Ha decidido No firmar Esos certificados Oye Juan Te hago una pregunta Hay un doble discurso Me da ese sentido Por parte del rector Porque el rector Igual ha estado Defendiendo A estudiantes Por el tema El caso histórico En acoso sexual En filosofía El decano El decano No el rector Ay perdón Ay de veras Un lapso El lingüe Ya Davos Harasich Defendía A estas chicas Después de que Hayan sido Recontrademandadas Por Fernando Ramírez Que no habían sido Expulsados De la casa de estudios En 2016 Por los casos De acoso sexual En filosofía Y humanidades Y que tenga este discurso Por otra parte Que digan Baje la toma Y es una toma Feminista Una toma que Habla en torno Al tema del acoso sexual El tema de la violencia Y la insuficiencia Que son los protocolos También Yo lo tomaría Por carriles separados O sea Creo que La situación De las compañeras En filosofía No tiene tanto que ver Con la situación Que estábamos viviendo En derecho O sea Es un tema de género Yo Sí, sí Efectivamente Pero Un decano Puede ser súper progresista Hacia la externa Como lo ha sido Este decano También con el caso Mateluna Por ejemplo Pero a la interna Efectivamente Lo que ha hecho Este decano Es ser bastante Autoritario En general O sea Yo veo una estrategia De parte del decano De desarticular El movimiento estudiantil Yo creo que hay Una inconsecuencia mayor Cuando él nos dice Yo apoyo esta movilización Que no lo ha dicho expresamente Nosotros como profesores Apoyamos esta movilización Pero lo que hace Por debajo Es intentar Bajarla O sea De hecho Hoy día hubo Consejo universitario Y en donde Este decano Que supone que es El decano progresista De los decanos Que está ahí Fue el defensor Acérrimo De que esta era Una movilización Que teníamos que intentar Bajarla Entonces Ahí Eso es lo que yo no entiendo Del decano No me impresiona Tanto Lo de Que él defienda Las compañeras Y está bien Que lo haya Lo haya hecho En filosofía Pero si Que él diga Que hoy día Apoye una movilización Y que por debajo Está intentando Bajarla A mi eso si me parece Más inconsecuente Asimismo hablábamos La semana pasada Con Danae Borax Una de las voceras De la toma Que nos mencionaba Que el decano Abiertamente Manifiesta hacia el exterior Que quiere tener Una charla Y un diálogo Con los y las estudiantes Sobre todo Las estudiantes de la toma Pero en la práctica Manifiestan Que no quiere tener Esta conversación Con ninguna de las estudiantes De la toma Es decir Solamente está Ejerciendo esta medida De presión Para bajar la toma Desde adentro En este sentido Una de las cosas Que se ha manifestado Dentro de la toma Es que Se quiere llegar A hablar con el rector Entonces La pregunta Que les queríamos plantear También es ¿Cómo ven Con el actual escenario Considerando que Hace una semana No sabíamos Quién iba a ser Quién continuaría Con la rectoría ¿Cómo ven Esta situación De aquí en adelante? ¿Se tiene que manejar Solamente con Jarasich O esperar efectivamente Una respuesta del rector? Lo que hemos definido Nosotros en nuestra asamblea Es que hoy día Lamentablemente El decano no es un interlocutor Válido O sea Él se ha cerrado Completamente A la discusión De hecho Nosotros como centro estudiantes Hemos participado Y a mí personalmente Él no me ha permitido Hablar en esas reuniones Colocradistas Entonces Es bastante difícil Establecer un diálogo Con un decano O con un actor Que no quiere dialogar Por eso que nosotros Creemos que aquí El rector Vivaldi Tiene una función Relevantísima Que jugar O sea ¿Cuál va a ser la posición Que él va a tener Respecto a la movilización Y el tema de fondo Que te trae Y es por eso Que esperamos Que el rector Pueda hacer algo En ese sentido Nosotros Prontamente Vamos a sacar Una declaración pública Nuevamente Condenando Los hechos Que ha tomado O las decisiones Que ha tomado El decano Y también Pidiendo al rector Su intervención O sea Él ha cumplido La labor de mediación En conflictos anteriores Y esperamos Que también Pueda estar a la altura De este proceso ¿Cómo lo ven Ustedes Que quizás Ambos como senadores Universitarios Quizás han tenido Un poco más De análisis En su profundidad Tanto tú Como Benjamín ¿Cómo ven Esta prospección De Vivaldi Continuando Como rector En realidad Creen que Puede haber Una disposición Porque durante Nosotros Quizás como programa Hemos sido Bastante críticos Al respecto Pero La actuación O no sé La omisión Por parte De Vivaldi Constante Es algo Que no ha mutado Francamente En situaciones Más críticas Que esta Está igual Que el conejo No quiso hablar ¿Cómo lo ven Ustedes? Yo creo que Efectivamente El rector Él no ha querido Quemarse con los decanos O sea No lo quiere hacer Porque tiene un consejo Universitario Que manejar Y uno podría pensar Que desde un punto De vista político Puede ser legítimo O sea No querer quemarse Con ello Sin embargo Igual creo que Esta rectoría Ha avanzado En temas muy importantes Respecto a Temáticas de género O sea La dirección De igualdad De oportunidades De género Ligrada por Carmen Andrade Creo que ha avanzado Ha trabajado Junto con Con las estudiantes En particular Con la CCG Hoy día Hay una mesa Acoso sexual Que está trabajando También con participación De sanadoras universitarias Irma Palma Y Doris Pinto Y en ese sentido Yo creo que No creo que Él públicamente Salga A apoyar la movilización Sería bastante Poco astuto Políticamente Que hiciera eso Sin embargo Yo creo que Hoy día Si se puede avanzar Hoy día Esta semana Las compañeras Van a terminar De definir su petitorio A nivel de Universidad de Chile Yo creo que También es un paso Importante Entonces Hay que ver Cómo se da Yo creo que Carmen Andrade Tiene una disposición Bastante buena Irma Palma La senadora Doris Pinto También se ha comprometido Con estos asuntos Creo que se puede avanzar En la mesa Acoso sexual Pero Me queda la duda De cuál va a ser La posición Igual Es importante Establecer Que hoy día En el consejo universitario Gran parte De los decanos Salvo Evidentemente Davor Jarasich Se manifestó O sea Entendía Que aquí había Un tema legítimo Un tema de fondo Evidentemente Ellos no iban a estar A favor de las tomas Pero Decidieron Que no O consideraron Importante Que no se tomara Ninguna represalia Contra los estudiantes Por esta movilización El Benjo Quizás puede ser Más crítico que yo No Estoy medianamente En general De acuerdo Con lo que dice Juan Cristóbal Si me gustaría Agregar Una especie De reflexión En torno a esto Porque Ya ha sido La pre-rectoría La que se ha encargado De hacer las negociaciones Con derechos Y Juan Cristóbal Lo sabe Más que bien Pero Voy un poquito Más allá A cuál es El desafío Que tiene esta rectoría Y me pregunto yo ¿Qué pasaría Si tuviéramos una rectora En la Universidad de Chile? Claro ¿Cuál sería La voluntad política Que tendríamos Para ver este tipo De temas? No digo que El rector Vivaldi No lo haya hecho De hecho Como le dice Juan Cristóbal Se ha avanzado muchísimo En temas de género En el primer periodo Y puntualmente Ahora que hemos estado En el Senado Hemos acelerado Por ejemplo El tema Por ejemplo De la política De corresponsabilidad O el reglamento De corresponsabilidad También Pero me hago esa pregunta ¿Cuál sería La voluntad política En el caso Que tuviéramos Una rectora? Y yo creo que Es el desafío Que tenemos que tener Para Lamentablemente Ahora ya no sé yo Pero para cuatro años más Yo creo que La Universidad de Chile Necesita una rectora Y yo creo que Me voy a saltar El tema un poco Pero El tema De la cristalidad También O sea El rector Es el máximo Representante De toda la comunidad Universitaria Y el máximo Representante De la Universidad de Chile Y que solamente Una parte De la comunidad Universitaria Está eligiendo A esa máxima autoridad También dice un poco De cómo es la conducción De la universidad O sea Estudiantes Funcionarios Y todos los académicos Tenemos Creo que tenemos El derecho A elegir A nuestra autoridad Y no solamente El rector También los directores De institutos Los decanos Porque todos Vivian en comunidad Y esa comunidad Yo creo que Se tiene que ver Reflejada también En las autoridades Y decían No todos los académicos Porque para elegir rector Para contarle A quienes nos escuchan No votan todos Los profesores Votan solamente Votan todos los profesores Menos los instructores Y los profesores ayudantes Y no con un voto total Tampoco Exactamente Sí Puedo comentar Sobre eso Igual Completamente de acuerdo Con lo que dice Benja Pero yo creo que Tenemos que pensar Cómo un proceso De triestamentalidad O establecimiento De la triestamentalidad En la Universidad de Chile No solamente Interpela a un rector Sino que interpela A los estamentos A la comunidad universitaria Porque hemos visto Que cuando los procesos De democratización Se han dado Desde arriba hacia abajo No han sido exitosos O sea De hecho La reforma Del senado universitario Que se hizo Hace algunos años Y que se intentó El pulsar Desde el senado universitario Fracasó Hacer un puntapié Quizás para un pequeño diálogo En torno a conversar De triestamentalidad Considerando que Si bien no es el eje De la movilización actual Igual Se podría plantear Así como Mira dentro De todo este petitorio Mira rector Vivaldi Queremos esto También De triestamentalidad Educación no sexista Bla 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 De todas maneras De hecho No sé si ya comentaron Porque llegué Hace poquito La elección Que nosotros tuvimos Como estudiantes Y trabajadores El día de elecciones De rector Pero Ah bueno Lo van a comentar En un ratito Lo puedes comentar Pero Para poder conversar Porque bueno Nosotros como Centro Estudiante de Derecho Estuvimos Involucrados En eso A full De hecho Lo impulsamos También a nivel De federación Junto con La secretaria general Que también Trabajó activamente En esto Con Javiera ¿Cuán distinto Hubiera sido Este caso De acoso De los casos De abuso Y las demandas Que tienen Nuestras compañeras Si precisamente Los afectados Tuviéramos Un mayor poder De decisión En la universidad Y yo creo Por eso Precisamente Es importante La tristamentalidad Porque ¿Cómo va a ser Política O va a tomar Definiciones políticas Un decano Que no está En la sala De clases Por ejemplo Que no sabe Cuáles son Las necesidades De los estudiantes Entonces Por eso Yo creo Que es relevante Este proceso Y finalmente Responde a eso Y por eso Los estudiantes Votamos Ese día Y no solamente Votamos Porque Estábamos a favor De la De la tristamentalidad Sino que también Por demanda de historias Que nosotros hemos tenido Respecto a No más acoso Ni abuso En nuestra sala De clases Respecto a Mejores condiciones Laborales A una mejor Distribución Presupuestaria En nuestra facultad También respecto Al aumento De matrícula Como política De la universidad Del estado Entonces Ahí nosotros Si hemos tomado Una definición política Que tenemos que No se acaba en esto Tenemos que seguir Impulsando Y concientizando A nuestras comunidades Sí Complementar a eso Y volviendo Un poco Al tema inicial Yo creo que Acá Ahora Pasó La elección De rector Vienen las elecciones De cano De aquí A un mes más En distintas festas Y viene la elección Del senado universitario Aprovecho a pasar el dato El 18-19 de junio Invitarlos a participar A todos Profesores Funcionarios Y estudiantes A que Los candidatos Que vayan a participar En esto Se hagan cargo De estos temas Aprovechemos Que estamos En esta instancia De elegir autoridades Que no se van a renovar En cuatro años más En el caso De los estudiantes En dos años más Para instalar estos temas Ya estamos haciendo esfuerzos Desde el senado universitario Este jueves Vamos a empezar A discutir Cómo abordarlo Esto En comunidad A lo mejor Convocar a un encuentro Lo vamos a discutir El jueves Si tienen propuestas Las pueden hacer llegar No hay ningún problema Correo Arroba Senado Arroba Chile.cl Y Yo creo que Como comunidad universitaria Tenemos que hacer Una reflexión de esto ¿Por qué? Porque la solución No es fácil La solución No es que El rector Diga que es lo que hay que hacer O el decano Diga lo que hay que hacer Esta solución Viene de la comunidad Y si no es una solución Que viene de la comunidad Y especialmente De las comunidades afectadas No vamos a tener una solución Y vamos a volver a este mismo problema En abril del próximo año Entonces yo creo que Tenemos que buscar Una solución en comunidad Y en ese sentido Yo creo que Es de la más absoluta responsabilidad De todos los candidatos Que se vengan ahora De instalar estos temas En la mesa Y que sea El punto uno De la De la discusión En los programas O las promesas de campaña Que van a Llover en estos En estos tiempos Es un tema Bastante Complejo Pero bastante Interesante Respecto a A la situación Que ocurre Tanto en Derecho Como en otras Casas de estudio O sea Otras unidades académicas De la misma universidad O sea Toda la situación Que está ocurriendo ahora Lecciones de rector Para feminista Cachai Pero igual En cierta manera Se está discutiendo En torno a Educación sexista Es un ambiente muy raro Mira para cerrar Igual Respecto a eso ¿Cómo ven ese ambiente Ustedes A modo general Cada vez más Son unidades académicas Que se están yendo a paro Hoy día hubo una toma En FEN Por ejemplo Bueno Para que decir O sea Comunicaciones de la católica O sea No Derecho de la católica También se está yendo a paro Entonces Hay unas Comunicaciones de la católica También Sí También Pero hay una efervescencia Cultural Que se está dando Y a diferencia De otros años También O sea Ustedes ¿Cómo lo ven? Como cuerpas no femeninas También O sea Yo creo que Lamentablemente Las autoridades No están dimensionando El cambio cultural Que está significando Esta cuestión O sea No solamente Cuestiona Como lo que nosotros Vivimos hoy día A nivel nacional En nuestras facultades Sino que yo creo que Cuestiona las bases De la modernidad O sea La La cultura occidental Patriarcal Cuestiona occidente Esta movilización Entonces Yo creo que Es de sumar relevancia Lo que está pasando Creo que hoy día Un proceso de instalación Del movimiento feminista A nivel nacional Y de las demandas Del feminismo También A nivel nacional Entonces Creo que es sumamente relevante Evidentemente Aquellos que somos Representantes Hombres Nos cuestionan un poco También O sea Porque Evidentemente No participamos De esta De la vocería De esta movilización Y yo creo que Está bien que así sea O sea ¿Cuántos años Han sido Nuestras compañeras Dejadas de lado Han sido No han estado Ellas Tomando posiciones Protagonistas Entonces Yo creo que Hoy día Es el momento En que nuestras compañeras Se están empoderando Y está bien que así sea Y ante aquellos compañeros Que me dicen No O sea Que lamentable Que tú no estás participando Yo digo Que lamentable Que mujeres Hayan sido Despojadas De su derecho A poder participar Durante tantos años Entonces Nada Yo creo que A lo que a nosotros Nos queda Como hombres Es ponernos al servicio De esta movilización No desde un rol Protagónico Sino como aliados Al servicio Desde lo más básico O sea En las tomas Desde Hacer el aseo Hacer cocinar Entendiendo que Nuestras compañeras Están también En procesos Más activos Como por ejemplo Asambleas de mujeres Están Por lo menos en derecho Hoy día la toma Está mucho más volcada Hacia afuera En cómo podemos colaborar Con aquellos espacios Que están teniendo Movilizaciones Por primera vez Entonces Creo que el rol De los hombres Pasa a un plano Secundario Pero no por eso Menos importante O sea La labor Más Más del día a día De las tomas Es un rol Que nosotros Que tenemos que tomar Fue una contra pregunta Que hable Benjamín Los hombres ¿Qué deberían hacer Entonces? ¿Auto formarse? ¿Cómo deberían entender Entonces La problemática Del machismo? Porque a mí me pasa Por ejemplo En el espacio En el que estoy estudiando yo No tienen Cero interés En auto formarse Nivel Hagamos Junta auto formación Con chela No dije que Así No yo creo que Son varias cuestiones O sea Yo creo Bueno Primero Por lo que decía antes Que colaborar Con el proceso Que están viviendo Nuestros compañeros Y yo creo También tenemos que Pasar por procesos De construcción Porque es como Tan cliché Hoy día está Dicho Pero efectivo O sea ¿Cuál es el rol Que tenemos los hombres En el feminismo? Algo que nosotros Nos tenemos que questionar Y que no Son nuestras compañeras Lo que nos tienen que decir O sea Yo creo que nuestras compañeras No nos tienen que venir A educar Acerca de por qué Cuáles son nuestros privilegios Sino que Nosotros Hacernos conscientes De cuáles son nuestros privilegios En derecho Se han dado instancias Bastante bonitas De taller de masculinidad De espacios de conversación Acerca de De cuál ha sido el rol De la masculinidad En la política Cuál es el rol Que nosotros tenemos que tomar Como hombres también Y creo que Hacernos cargo De nuestros privilegios Nos cuestiona Nos pone incómodos Pero algo Que yo creo Que es fundamental Para este proceso O sea Creo que Si nosotros No cuestionamos Nuestro propio machismo Yo también Reconociéndome Como una persona Profundamente machista No va a servir de nada ¿Ah? Mal ahí Mal ahí Pero creo que Es parte de reconocerlo ¿No? O sea Es importante reconocerlo O sea O si no No puedo cambiar Mi actitud Consciente o inconscientemente Lo soy Sí Sé que queda poco tiempo Pero solamente Quería decir que A mí me cuesta opinar Mucho de este tema Precisamente por el hecho De ser hombre O sea Yo creo que Aquí debería ser Florencia O Doris O Son las dos únicas Senadoras estudiante Que hay Florencia o Doris Las que deberían estar hablando Ojo Senado Cosas Se viene a la elección De 2019 Deberían ser Mujeres Las que estén hablando De este tema Pero Si me lo preguntan a mí Como hombre Yo creo que Deberíamos No sentarnos Y quedarse callados Pero sí Al menos Pausarnos Y escuchar Escuchar Y sobre todo Reflexionar Lo que decía Juan Cris O sea Reflexionar Sobre Los hechos de la vida cotidiana Sobre Ponga en silencio el teléfono Reflexionar Acerca de Cuáles son Cuál es la forma En la cotidianidad Sobre Cómo vivimos Cómo nos relacionamos Con nuestra familia Cómo nos relacionamos Con nuestros amigos A la hora Incluso de hablar O sea A la hora De conversar Por ejemplo Con una persona Darnos cuenta Por ejemplo Cuando nos interrumpimos Y de verdad No es necesaria Esa interrupción O por ejemplo Voy a dar una anécdota Y perdón Que lo tengo Tana personal Pero Yo creo que eso Me hizo un poco El click De verdad Como venja Como date cuenta Donde estoy parado Cuando estábamos viendo El año pasado Lo de él Estábamos viendo Algún reglamento De corresponsabilidad O algo así Y le dije al rector Que por favor Se pusieran los pantalones Y después La profesora Faría Serán Ay Iván se dio cuenta La vicerectora Serán Dije No pues Esto que estoy diciendo Está mal De verdad está mal Y ahí Yo creo que Este es el momento Para darnos cuenta De que de verdad Hay cosas que a lo mejor Nos pueden Pasar muy piola En la cotidianeidad Pero que reflejan Microcomastismo Y que debemos Corregir de a poco O al menos Darnos cuenta Y sentirnos culposos Y ver En formas de corregir En ese sentido Esperemos que también El decano Jarasic Se dé cuenta De que no puede Pasar por encima La estudiante Daba por una toma Feminista Como partimos Conversando quizás Con esto de Dejar de tomar Exámenes de grado O no sé Dejar de emitir Certificado En vez de sentarse A hablar con las compañeras Cara a cara En un nivel De balance No desde una superioridad Si quieres ser rector En cuatro años más Que de verdad Se ponga las pilas Que se las juegue ¿No? Chiquillos Lamentablemente Se nos acabó el tiempo Para hablar de esto Pero Viene una gran parte Del programa Oye pero Tenemos la canción Nomás porque Igual estamos Cuartitos de tiempo Así que Sí Pero haz una intro Y Balpo Sí Oye para Para finalizar el programa Y también para agradecer Acá la presencia De Benjamín y de Juan Cristóbal Vamos a terminar El día de hoy Con la canción tan especial De Técnicas Manuales Un grupo que Desde Valparaíso Con Amor Lanzaron hace Hace un tiempo atrás El 30 de marzo Su disco Las Torpederas Y que pueden seguir Escuchándolo A través de YouTube Spotify Y todas las redes sociales Posibles Gracias Voy a entregarte todo mi corazón Llevo a mano derecha La ingenuidad Es que no conozco La aproximación Cuando me tocan Las detrañas Puede que sea una mala Interpretación De la conversación Pero es que estoy sintiendo Conplicidad Con esa frase Que me hizo sentir Tan especial Tan especial Para ti Tan especial Tan especial Tan especial Para ti Quiero que te mueras De celos por mí Que te despiertes Con la necesidad De alasarme Con tu cara Con tu pelo En mi cara Rose piel Calor Respira Ahora sí Tuvimos la oportunidad De escuchar La canción Que nos presentó La Paula Un poquito Vamos a dejarle En nuestras redes sociales El nombre del grupo Y la canción Para que puedan seguir Indagando sobre ello Teníamos que hacer Un pequeño llamamiento Un pequeño anuncio Aparte de la marcha Que mañana va a ser A las 11 Desde Plaza Baquedano A las 6 de la tarde En Casa Central En Alameda Con Arturo Prat En el Salón Domeico Va a haber un homenaje Al ex presidente De la FED Ex diputado Y un gran Ex dirigente nacional Que lamentablemente Nos dejó Hace un mes aproximadamente Alejandro Rojas Veina Así que Todo invitado A la Casa Central Mañana a las 6 Gracias chiquillos Por venir Gracias Iván Paula Y a todos En realidad Al José Aquí a Nelson Esto ha sido Libri Latis Un espacio Fech Terminamos el programa De esta semana Pero nos volveremos A encontrar El próximo martes A la misma hora Mientras tanto Búscanos en nuestras Redes sociales Esto ha sido Libri Latis Un espacio Fech